buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende del lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta en esta ocasión vamos a decorar una piña con esos pasabocas que nos van a servir para una reunión para una ocasión especial así que vamos al primer paso esta piña la vamos a lavar con agua y bicarbonato porque es algo que lo manipulan muchas personas entonces no está limpia del todo y la voy a secar muy bien esta piña la pueden decorar con lo que ustedes vayan a utilizar como pasabocas vamos a empezar con casco de mandarina miren cómo va quedando nuestra piña ya la primer capa después de esto vamos a ponerle un huevo de codorniz esto queda una belleza miren ahora vamos a seguir colocando le vamos a ir intercalando colores para que se vea un traste de colores bien bonita vamos a continuar con queso ahora vamos a meterle jamón de pavo y jamón de cerdo vamos a continuar con jamón de cerdo ya terminamos el jamón vamos con los arándanos vamos a meterle a tres ahora vamos a meterle un contraste dulce ahora vamos con los bocadillos de guayaba aquí en españa sería membrillo lo último que estoy colocando son aceitunas que olvidé nombrárselas espero que les haya gustado esta manera de presentar los pasabocas nos vemos en una próxima receta adiós nos vemos en la próxima receta adiós ¡Gracias!